Hola, ¿qué tal amigos de Piura TV Online, Debate Noticias? Esta es una señal que transmitimos para la región Piura, el Perú y el mundo entero a través de la señal de Internet. Y continuamos con la entrevista a los principales candidatos que participan en estas elecciones municipales y regionales que tienen como fecha central el próximo domingo 5 de octubre. Y en esta oportunidad nos acompaña el abogado Armando Arevalo Zeta. Él es candidato a la alcaldía de la provincia de Sechura por la organización política local Mar Sechurano. Con él vamos a conversar sobre la campaña, sobre las propuestas que tiene para esta joven provincia de Sechura. Y también sobre un temita que ha venido circulando en algunos medios de comunicación, como es la procuración de un video donde supuestamente compromete la candidatura del abogado Armando Arevalo Zeta. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está Armando Arevalo? Bienvenido al programa. Buenos días. ¿Qué tal Gastón? Mis saludos y a todos los televidentes también. Un saludo muy especial, sobre todo a la gente de la provincia de Sechura y la región. Muy bien doctor, tenemos que empezar por este tema. Bueno, no es muy grato para usted, por supuesto. En algunos medios de comunicación escrito y también televisivo ha estado circulando un video de aproximadamente 9 minutos donde usted aparece, obviamente, reunido con un personaje, supuestamente es un proveedor, donde aparentemente se está, entre comillas, no sé, negociando quizás las obras municipales en un futuro gobierno de Armando Arevalo. ¿Qué nos tiene que decir a esto, doctor? Bueno, evidentemente se trata de un video editado, supuestamente del año 2010, donde lamentablemente se pretende confundir a la población y manifestar que se trata de un compromiso vedado, un negocio, lo que de mi parte, según el mismo video, de ninguna manera se evidencia esa situación. Además, yo creo que es necesario aclarar a la población, que nosotros venimos planteando las obras por administración directa. Es decir, es la misma municipalidad, la población misma quien va a ejecutar las obras. ¿Usted no va a hacer licitaciones? Excepcionalmente, en algunas obras que, dada su naturaleza, la complejidad, la especialidad, naturalmente se llevará a cabo un proceso de selección, ¿no? Pero la mayor parte de las obras, esa experiencia la adquirimos en Vice, por ejemplo, todas las obras que ejecutamos en Vice, grandes obras, las hicimos para administración directa. Es decir, no hay ningún compromiso, en este caso, con ninguna empresa contratista, que en este caso se pueda interpretar como que haya un compromiso, un negocio anticipado, ¿no? Más aún si supuestamente es un video del año 2010. Por otro lado... En el año 2010 hay que indicar a la población, fue en la campaña anterior, donde usted también postulaba a la... Sí, postulaba a las elecciones, pero partiendo de ese supuesto negado, ¿no? Las encuestas no me favorecían. Entonces, no sé qué personaje o qué contratista pretenda, en este caso, hacer un negocio, supuestamente, con alguien que las encuestas no le favorecen, ¿no? Pero evidentemente usted se reunió con este proveedor. ¿Por qué se reunió con un proveedor de usted? Los candidatos, los candidatos saben que hay mucha gente que llega a ofrecer servicios, apoyos, ¿no? Pero nuestra posición siempre ha sido la misma, ¿no? Y decirle, no, que nosotros nos sometemos al proceso legal, ¿no? Nosotros somos rigurosos en ese aspecto, no vamos a, de ninguna manera, a poner en tela de juicio la calidad de las obras. No queremos repetir lo que se ha venido sucediendo en anteriores gestiones en la Municipalidad Provincial de Sechura. Por ejemplo, hemos tenido proveedores exclusivos, tanto de la gestión anterior como de esta gestión. No quiero, quizás, hacer mayor denuncia sobre eso, pero la población de Sechura conoce exactamente cuáles eran estas empresas contratistas casi exclusivas de la gestión, ¿no? Ahora, usted me dice que es un video editado, obviamente, que tiene mayor duración. Naturalmente. ¿Cuánto le mueve, realmente, cuánto tiempo usted conversó con este personal? No, bueno, yo no recuerdo, sinceramente, como repito, uno conversa con mucha gente, pero nuestra posición siempre es contundente, siempre es clara, pero esto, lo que yo, en este caso, manifiesto que es editado, porque, por ejemplo, lo que yo siempre digo, no, aquí no existen esas cosas, en ningún momento aparece, sino se ha tratado de orientar en decir que hay un ofrecimiento, y, de nuestra parte, no hay ninguna posición respecto a eso, ¿no? Durante toda la conversación que usted estuvo con este proveedor, con este empresario, ¿no hubo este compromiso de hipotecar las obras municipales a un solo proveedor? Absolutamente, con ninguna persona, con ninguna persona, porque nosotros, justamente, lo que condenamos, estamos en contra de ello, y, además, como repito, está como garantía lo que nosotros hemos hecho en el Distrito de Vice, obras por administración directa, que es, consideramos, la mejor forma de poder aprovechar mejor los recursos, en este caso, de la municipalidad. Ahora, ¿cómo financió su campaña en esa oportunidad, abogado Armando? Nuestra campaña pasada, las que hemos participado, tan igual como esta, son campañas muy austeras, ¿no?, con el apoyo de militantes, ¿no?, en contraposición, pues, a la campaña publicitaria millonaria de los otros adversarios, que, indudablemente, todo el pueblo de Sechura conoce. Sin embargo, nosotros, esto, con el apoyo de militantes, amigos, ¿no?, amigos que tienen sus actividades comerciales, algunos empresarios pesqueros también, por ejemplo, pero que necesitan el cambio de Sechura, no se apoyan, ¿no?, pero esto tiene un límite. ¿No apoyan sin ningún interés? Un empresario pesquero, por ejemplo, un dueño de lancha, no sé qué interés pueda tener en la municipalidad, ¿no?, simplemente le anima, en este caso, el cambio que necesita Sechura, ¿no?, ver mejorar a su provincia a partir de una nueva perspectiva que impulse un nuevo gobierno local, porque en Sechura, pues, dos grupos tradicionales que, frecuentemente, por mucho tiempo, han estado alternándose en el poder. Bueno, ahora, para terminar con este tema de la conversación del video, este video ha venido circulando desde hace mucho tiempo atrás, en estos días ha salido en la lo pública, pero, ¿de dónde cree usted que proviene, quién podría estar detrás de todo esto? Mire, hace un mes, más o menos, ya se anunciaba, en los medios locales de Sechura, la existencia de un video, pero que nunca se daba a conocer. Entonces, cuando la militancia me dice, me dice, hablan de un video, le digo, incluso, en una oportunidad, el candidato a teniente alcalde de nuestra lista, yo le digo, dile que lo publique, dile que lo hagan público, a ver cuál es el video que se tiene, ¿no? Porque estábamos convencidos que no existe ningún acto que pueda comprometer a nuestra candidatura en actos deshonestos, y no existe ninguna actitud de nuestra parte de poder realizar esta clase de negociados que nosotros condenamos. Y por ello es que, más bien, quienes goceaban este video eran gente vinculada a un movimiento local que ya ha sido, por mucho tiempo, gobierno, y que lamentablemente, pues, todos los sechuranos conocemos cuál ha sido su comportamiento dentro de la administración pública, quién es el grupo que permanentemente le acompaña, quiénes son sus funcionarios, cómo han actuado, y, desde luego, lo que ellos tienen es que están perdiendo ese privilegio que han tenido y, más bien, ven el avance de esta nueva propuesta. Esta propuesta, más bien, que ha tratado de conjugar ciudadanos de ambos movimientos, de ambos movimientos, y ven que es una amenaza, lamentablemente, para ellos, de sus intereses. Más bien, pensamos que se trata de la guerra sucia, ¿no?, de los votos bajos, al ver que un candidato que, no solamente por las encuestas, sino porque lo que nosotros percibimos, lo que nosotros percibimos cuando hacemos nuestra campaña, nuestra campaña lo hacemos casa por casa, con caminatas, conversando con la población. No tenemos publicidad excesiva, no tenemos medios económicos para hacer una publicidad millonaria. Lo hacemos casa por casa. Y cuando ven que ese es el sentir mayoritario de la población, que es justamente a pocos días de las elecciones, aparece este supuesto video donde se pretende comprometer a mi persona con cuya finalidad, pues, de legitimar lo que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Muy bien, pues, de acuerdo a las encuestas que ya han sido publicadas, usted aparece como uno de los favoritos para gobernar por los próximos cuatro años en la provincia de Sechura. En ese sentido, ¿qué es lo que le plantea a usted a los sechuranos para mejorar su calidad de vida? Mire, uno de los puntos principales es justamente terminar con este divisionismo. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos en Sechura, no? Si uno de los gobiernos pertenecientes a este grupo, empezaba un proyecto, ¿no?, una obra, el otro no le da la continuidad, simplemente por esa rivalidad política. Pensamos que tratándose de recursos, en este caso, de la provincia de Sechura, los proyectos tienen que ser abordados sosteniblemente, darles continuidad. Ahora, uno de los compromisos que nosotros asumimos es, por ejemplo, el tema de los servicios básicos, el tema del agua. La capital provincial no tiene servicios de agua en forma eficiente, tiene por horas. Los asentamientos humanos carecen de este servicio. Entonces, una prioridad fundamental es abordar el tema de los servicios básicos. Para ello es importante un nivel de gestión a través de un expediente que aborde integralmente el problema. Pero ni eso siquiera se ha avanzado en un expediente integral que solucione el problema del agua, justamente por estos benditos conflictos. Pensamos que esa actitud de más bien buscar la unidad del pueblo de Sechura para gestionar grandes proyectos, porque, diga ese de paso, Sechura, en este año, por ejemplo, no ha recibido ni un sol por inversión del gobierno nacional. En contraposición a otras provincias que hemos visto que hay financiamiento millonario para servicios de agua y desagüe. Sechura, con tantos recursos que tiene, lamentablemente, nos hemos visto postregados en este aspecto, ¿no? De manera de que ahí ha faltado un tema de gestión por parte de las autoridades municipales, ¿no? Yo considero que efectivamente gestión y responsabilidad en eficiencia de no poder elaborar un proyecto, un expediente que pueda justificar una gestión ante el gobierno nacional, ante el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que son los entes encargados de financiar esta clase de proyectos, porque somos conscientes que, dada la naturaleza, la envergadura de este problema solucional, pues se necesita un financiamiento que va más allá de los presupuestos municipales o regionales, ¿no? Sechura es una provincia que últimamente ha desarrollado bastante, urbanísticamente, hay grandes inversiones en Sechura, ahí está el tema de Bayobar, con la empresa brasileña Vale. Hay una intención también de explotar el gas que está bajo el suelo del... debajo del mar de Sechura. Este proyecto, Punta Laguna, proyecto gasífero, ¿cómo lo va a enfocar un probable gobierno del doctor Armando Arévalo? Bueno, en Sechura existe crecimiento económico, sin embargo, el desarrollo aún está postergado porque tenemos... el desarrollo social. Claro, índices negativos, por ejemplo, en lo que significa calidad educativa, en lo que significa desnutrición infantil crónica, ¿no? O sea, una gran contradicción mientras se exporta concha de abanico para alimentar a niños de Europa, ¿no? Sin embargo, nuestros niños, Sechura tiene el 21.7% de desnutrición infantil crónica, un alto índice de niños con anemia, parasitosis, que indudablemente afectan la formación, el crecimiento orgánico, intelectual de nuestros niños, ¿no? Por lo tanto, consideramos que el tema del desarrollo humano a partir de los indicadores que tiene Sechura deben ser abordados partiendo de educación, partiendo de salud, partiendo de formación, partiendo de lo que es capacitación de la misma gente. Que justamente, a propósito de la pregunta, las empresas asentadas en la provincia de Sechura lo que utilizan de nuestros jóvenes hechuranos es mano de obra no calificada. Porque justamente no existen centros de capacitación y no existe una verdadera articulación entre estas empresas para ver la oferta laboral, para ver su demanda de tal manera que podamos capacitar y a los jóvenes no solamente se les utilice como obreros, como pedones, ¿no? Queremos mano de obra calificada. Y respecto al punto de los hidrocarburos en el mar, ¿no? A cargo de la empresa Zavia, nosotros tenemos una posición firme, contundente, que recoge el sentir mayoritario de la población de Sechura, ¿no? Sechura está vinculada al mar, a la pesca específicamente, desde su existencia, ¿no? Desde que los hombres hace 7 mil años se posicionan en esta área, su actividad económica preponderante, su vida mínima, ha sido la pesca. Entonces, una actividad hidrocarburífera necesariamente va a afectar esta actividad. Y si bien es cierto, la actividad de hidrocarburos genera ingresos para el Estado, pero quien dinamiza la economía local es la pesca y la maricultura. Por ello es que nosotros consideramos que debe haber una priorización en este caso, la actividad de la pesca y la maricultura para los hechuranos, porque es la propia vida, y darle sostenibilidad a la explotación de este recurso. No queremos que de aquí a unos años desaparezca la pesca y la maricultura. Por lo tanto, esa es una posición que nosotros tenemos claramente establecida dentro de nuestro plan de gobierno, ¿no? O sea, no hay una posibilidad de que puedan convivir armónicamente esta explotación de los hidrocarburos con la actividad tradicional y asestal de los pescadores de hechura. Mire, creo que no necesitamos ser tan especialistas para saber los efectos negativos. De todas maneras, va a haber un impacto ambiental. Más aún si la maricultura, los recursos hidroelógicos, sabemos, son muy sensibles. Además, en el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental, se hicieron cerca de 100 observaciones, y nunca se levantaron o nunca se absolvieron en forma satisfactoria. Lo que quiere decir, pues, que algo se oculta, técnicamente hablando, ¿no? Aparte de lo que nosotros podemos deducir por las experiencias que han pasado en otros lugares del país y del mundo. Sin embargo, no se absolvieron a satisfacción, y otros nunca le interesó a la empresa, aclararnos, ¿no? Dentro del mismo procedimiento que establece la ley. Pero, lamentablemente, eso nos lleva, pues, a desconfiar y a tomar una actitud de esta naturaleza. Muy bien, doctor Arevalo Zeta, candidato a la alcaldía de la provincia de Hechura, para ir terminando con esta importante entrevista, doctor Armando Arevalo. El tema de la seguridad es un tema que atañe a toda la población del país, y Hechura tampoco es la excepción. Hay un programa integral adecuado para asegurar la tranquilidad de los hechuranos a propósito de la inversión. Cuanto más inversión hay, más seguridad, y hay que estar atentos a esto. Definitivamente, el crecimiento económico, si bien es cierto, existe un dinamismo económico, pero trae consigo problemas sociales. Y uno vive en la delincuencia, que se hechura hace 20 años, y era casi imposible hablar de un homicidio, de asalto, de robo, y lamentablemente hoy día la población vive en una psicosis permanente, ¿no? Porque uno no sabe lo que va a ocurrir, y no solamente en la capital provincial, existe a Vijeato, en otros lugares, en otras partes de la provincia de Hechura. Lo que vemos es que existe una falta de planificación y una desarticulación de los planes de seguridad ciudadana, ¿no? Los planes de seguridad ciudadana deben ser concertados con las instituciones comprometidas a luchar por esta latra social, y debe estar interactuada, en este caso, con los distritos, con la provincia, con el plan regional de seguridad ciudadana. Y, por ejemplo, Hechura, yo creo que necesita ya establecer condiciones favorables para combatir, por ejemplo, no existen cámaras de videovigilancia en Hechura. ¿En su decisión se van a adquirir cámaras? Sí, está dentro de nuestra propuesta, indudablemente, colaborar, mejorar, condiciones para poder combatir los efectos de esta latra social. Pero, sin embargo, es necesario tener en cuenta las causas. Existe, así como hay crecimiento económico, algunos lugares que fomentan, lamentablemente, estas distorsiones sociales. Yo creo que, alternativamente, el gobierno local debe, más bien, plantear zona de esparcimiento cultural, espacio de esparcimiento cultural, del deporte. Hechura es cuna de artistas, ¿no? Grandes músicos, ¿no? Grandes escultores, pintores, que podemos nosotros, a partir de ese potencial artístico, generar espacios más bien culturales, un gran movimiento cultural que permita crear lugares alternativos para nuestra juventud. Establecer en la Casa de la Escultura, de la Casa de la Escultura, como lo hizo usted en vice con los locales. Tenemos, de repente, infraestructura, pero más que infraestructura, necesitamos proyectos activos permanentes, ¿no? Porque la infraestructura está ahí, pero lo que necesitamos es proyectos que le den viabilidad. Por ejemplo, las empresas asentadas que están en Hechura, no cumplen con su responsabilidad social que tienen. Nos imaginamos qué pasaría, por ejemplo, si fomentamos una escuela o un grupo sinfónico de niños, ¿no? Donde podamos, a partir de ahí, impulsar el arte. Hechura es cuna de músicos, pero no existe una política pública que la consolide y que más bien lo muestre al mundo. Entonces, podremos, de repente, concertar con estas empresas que ya están asentadas en la provincia de Hechura, que asuman su responsabilidad social en el tema de la cultura, por ejemplo, ¿no? Muy bien, que, abogado Armando de Valuceta, ¿usted cree en las encuestas? Bueno, yo creo más en lo que percibimos, en el trabajo diario, ¿no? En el trabajo diario. Hoy día, muchos están cuestionando, ¿no?, estas encuestas, pero nosotros, la mejor percepción que tenemos, repito, nuestra campaña es casa por casa. Hacemos caminatas en los asentamientos humanos, en los diferentes pueblos, y uno puede ver ahí la receptividad de la gente, ¿no? Puede ver qué nivel de aceptación tiene. Entonces, nosotros confiamos en esa expresión, ¿no? Y pensamos que el 5 de octubre, definitivamente, el pueblo de Hechura, la provincia de Hechura, habrá apostado por el cambio, tendrá un nuevo gobernante, romperá el tradicionalismo, y estamos seguros que para nosotros inicia una gran responsabilidad de poder mostrar a Hechura que efectivamente se inicia el cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los electores hechuranos para darle esa confianza al abogado Armando de Valuceta este 5 de octubre? Bueno, en primer lugar, decirle, ¿no?, de que estas cosas, esta preparación de un vídeo, las cosas que se dicen en los medios de comunicación, toda esa lucha internizada contra nuestra candidatura, lo que ha hecho más bien es fortalecer, fortalecer a nuestra militancia. La gente de Hechura me conoce, yo soy alcalde del distrito de Vista, yo provengo de una familia muy modesta, ¿no? Y la gente de Hechura que aún no me conoce, indudablemente, estoy seguro, nos conocerá en nuestro próximo gobierno municipal. Yo aquí estoy para servir al pueblo, ¿no? Yo me dedico a la vida académica, no tengo pretensiones más allá de lo que significa mejorar mi formación, como persona, como académico. Y yo le pido al pueblo de Hechura esta oportunidad para poder gobernar, para romper ese tradicionalismo político. Y este 5 de octubre, marquemos el número 3, que es el que identifica nuestra organización política, Mar Sechura, ¿no? Y estamos seguros que el cambio de Hechura se avizora. ¿Cuál es el símbolo o el número? El número 3, el número 3, vamos con el número 3, que es el que apuesta mayoritariamente la población de Hechura. Muy bien, muchas gracias, abogado Armando León, por acompañarnos aquí en el programa. Muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a los televidentes. Muy bien, de esta manera estamos combinando con la entrevista, hacemos una pausa y retornamos en Debate Noticias, Pura TV Online. Gracias a todos, muchas gracias.